El nuevo anuncio apostólico en España, Bernardito Auza Jesta, aquí en nuestro país, fue nombrado el pasado 1 de octubre por el Papa Francisco. De nacionalidad filipina, a 10, 60 años, se ha llegado a Madrid coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima. Un hombre curtido en las relaciones internacionales se ejerció como anuncio en Haití y como representante y observador del Vaticano ante la Organización de las Naciones Unidas.